En el marco de la Semana del 25N, fecha crucial en la lucha contra la violencia de género, la Asociación Victoria Kent imparte desde hoy un curso que brinda conocimiento y promueve el cambio y la concienciación. El curso Prevención de la violencia de género a través de la educación afectiva sexual incluye charlas de profesionales con temas relacionados con la violencia de género, Internet, redes sociales, pornografía y educación afectiva y sexual. Un curso gratuito y de ámbito nacional que se desarrollará hasta mañana jueves. En total, 10 horas de duración. Ocho se destinan a la formación en directo con una interacción directa con expertos y dos horas para trabajos prácticos. Por otra parte, Victoria Kent va a participar también el próximo 25 de noviembre en la Jornada de Convivencia contra la Violencia de Género organizada por la Red de Emprendedoras y Empresarias de Marbella, Málaga y Campo de Gibraltar. Se celebrará en San Pedro de Alcántara. Se trata de un evento solidario en el que se recaudarán fondos destinados a la Asociación Victoria Kent. La presidenta de la entidad, Encarnivadillo, ha mostrado su agradecimiento a todos los que hacen posible esta colaboración. Un reconocimiento ha dicho de un trabajo diario de prevención.